¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Jorge Ramos y quiero invitarlos a que vean, lean UOG en mi libro, se llama Sin Miedo, Lecciones de Rebeldes y Poderosos. Estoy cumpliendo 30 años como periodista y creo que la principal labor de los periodistas es cuestionar a los que tienen el poder. Y creo que aquí los logro enfrentar a algunos de ellos. Y como decía Liliana Falachi, a veces gana el entrevistado, a veces el entrevistador, pero aquí aparecen los dos. Gracias.